Estamos con Místico Estamos en vivo y en directo llevándole Parándula Deportiva Desde 1999 Los primeros en México en crear contenido digital de lucha libre Fonseca, Fonseca y Maroñas Parándula Deportiva con Andrés Maroñas y Miguel Fonseca Tenemos un invitado el día de hoy Mi querido Pollo, vamos a saludar a Gronda Gronda es un luchador, de verdad Que nos dejó con la boca cerrada, a mí sobre todo Yo no sé cómo llegó a la lucha triple A No sé, no me acuerdo, me cae Yo lo único que tengo flaco es la memoria Y no me acuerdo Gronda, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches Un placer saludarlos Ya aquí viendo la entrevista Y no, pues un gustazo estar con ustedes Un gustazo estar con ustedes, mi señorón Que me vio llegar a la lucha libre Que fue mi cómplice cuando le dije Cuando subo a Antonio Peña, avíseme Yo volteo y me quito la capa Y así presenté el personaje Este señor fue mi cómplice Andrés Maroñas Y fue de los pocos que siempre me estuvo apoyando Aunque los otros comentaristas Estaran conmigo En lo que fuera A mí siempre estaba conmigo Y no sabe cuánto se lo voy a agradecer Después tuve que partir de la triptada Y yo hacer mi carrera por fuera Pero sé que usted siempre ha estado por ahí Y que siempre me ha apoyado Y no sabe cuánto se lo agradezco A ti, al muchachito de YouTube Igual he visto que le echas muchas ganas A los videos Y a ti campeón Al otro que está ahí Creo que estabas en la triptada Cuando luché en la jaula Regresaste Regresaste Hay momentos Señoras y señores Hay momentos Hay momentos memorables de Gronda Que me dejaron marcado Uno ya lo señala él Él fue el que lo señaló Este primero quiero decirle A todo el público Que nos sigue en este momento Que está bien mamá Dolores Veanlo ustedes Mírenlo Está mamá Qué bueno Qué bueno Él regresó Regresó como el ave fénix De verdad Y pocos Pocos son los cabrones Como un servidor Que regresamos Después de 115 kilos Y que regresamos De verdad Somos pocos Me cae de madre Este Gracias Gracias a Dios Tengo recuerdos Ese Arena Solidaridad 5 de la tarde Tú llegas a chingar la madre Con un calor Puta madre En Monterrey Pero calor Y nosotros afuera Y se presenta Gronda Conmigo Y me dice Así de barbas Y me dice Oiga usted me puede presentar A Peña En la chinga Lo veo Digo puta madre Impresionante No Qué cibernético Ni qué la chingada Impresionante Y le digo Vente Vente Vámonos con Toño Y Toño Estaba arriba Si te acuerdas Gronda Estaba arriba De la arena Y de repente Muy mamón Perdón Ya está en el cielo Ya está en el cielo Él nos cuida Él nos cuida Me cae Y muy mamón Toño Peña Yo le digo Vente Y no venía Y no venía Estaba poniendo ángulos Creo con los señores Que vendan cerveza O sea No estaba haciendo nada El cabrón Ya A las 500 Ya viene conmigo Porque así era Antonio Peña Pero como ser humano Excepcional De veras Un don de persona Increíble Increíble Y ya me atiende Digo Mira Cómo lo ves Para la lucha Pero quiero que lo debutes Ya cabrón En una semana Y me dice Qué nombre Me pregunta a mí Entonces Lo volteé a ver a él Y le dice Qué nombre Entonces se saca de la manga Gronda Gárgola De los que me acuerdo Gronda Gárgola Yo tenía una lista De nombres Pero gracias Toño Peña No que no Que la chinga Que no Y le digo Toño Gronda cabrón Llego mira Gronda 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 Ahí está Ya cabrón Está la presentación Está todo No 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 Gronda no Gronda no ¿Cómo te digo? Mamón el pinche Toño Mamón Y no Gárgola Gárgola Y ya buscó Y yo le dije Toño Gronda cabrón Y pues Cuando uno Tiene la razón Y ese nombre Se va a quedar Pues va a ser Gronda Y a las dos semanas Efectivamente Ya empezó a trabajar El Gronda Con Toño Peña Lo demás No lo sé Ya no lo sé Pero debutó Inmediatamente Ese es el primer Pasaje Que a mí A un servidor Andrés Maroñas Lo marcó El segundo pasaje Plaza de Toros México Si Luchando Contra Bueno Toño Peña Empezó a luchar Con Cibernético Ajá Y luego llega A hacerle el paro Gronda Si estoy mal Me corriges Llega a Gronda Plaza México Cabrón ¿Cuántas personas Habría Si me compran Que había La mitad 20 mil 25 Es un entradón Eso me marcó Y después Desgraciadamente Desgraciada Lo de Ciudad Madero La lesión Impresionante He visto Muchas lesiones Muchas Es más Vía oro Morir en la Coliseo Así Así Y Otras muy desagradables Que ya no les voy a platicar Lo desagradable Esa de Gronda Pero Regresar de Gronda Es un tipo Con Ángel ¿Por qué con Ángel Muchachos? A Johan Y a Fonseca ¿Por qué Miguel? Porque Toño Peña Bueno Triple A Crean otro Gronda Y no pega No pega Para el clásito De este joven Que está aquí Y él sigue ahí Sigue ahí Ahora Si ustedes me preguntarían Ahorita ¿Y le has visto luchar a Gronda En los últimos seis meses? Les diría que no Que no Ahora Yo se lo dije a Toño Peña Y esto Se lo confieso Ahorita a él Es que Gronda No necesita Saberlo O sea Con ese Pinche cuerpezote Y lo que hace Con eso Espanta a todo mundo Y ahí están Los resultados Donde Donde se presentaba Gronda Miguel Y tú Te tocó Vivirlo Había llenos Había llenos Y pocos luchadores En este momento Muchos luchadores Así Al que me pongas Que me diga Llena la arena No hay ni madre No hay ni uno O si estoy equivocado Ahí me corrigen Y Gronda lo hacía Y ahorita que usted mencionaba Lo de los pasajes De la carrera de Gronda Hice un especial Hace un par de meses Atrás El señor A mí me llama mucho la atención Que él también tuvo una etapa En el Consejo Mundial De Lucha Libre Y en unas presentaciones Ya se había ganado A la afición de la Arena México Que es muy exigente Que tiene años Viendo Contra todos los pronósticos Johan Contra todos los pronósticos Nadie esperaba Que la gente de la Arena México Iba a aceptar Y lo agarró Nadie Todo el mundo apostaba A lo contrario Y lo agarró Y de hecho Pedía a la gente Que volviera ¿No? ¿Cuántas presentaciones Fueron más o menos? ¿Dos no? O fueron más de dos Yo firmé en realidad Cuatro o seis Televisiones En la Arena México También seis En la Coliseo En la de Guadalajara Y en la de Puebla Pero como Me compraron Todas las fechas Semana tras semana Tras semana Tras semana Y de lo que hablamos Es de que me gusta Llenar las arenas O que se llene Pues la verdad Después de la tercera semana Empezaron a bajar Las entradas Yo intenté hablar Con el consejo Y decirles Que me separaran Un poco más Las fechas Pero no hicieron caso Y en ese entonces La pierna todavía Me supuraba pus Estaba por cangrenarse Tuve que operarla Sacar la varilla Entonces yo mismo Tuve que frenar Las fechas Con la Arena México Por mi salud Y por Y por no quemar Al personaje Tampoco Gronda Es un personaje Que duró De ocho semanas Gronda Aquí hay un señor Que dice Jorge Huesca Aguas con Mamba Este señor Federico Vera A mí me dejó Tirada una fecha Que me vendió Y que fue en diciembre De 2019 Y el señor Nunca llegó Y le deposité Su garantía Al 100% Junto con sus pasajes Y a la fecha Jamás cumplió Y tengo los comprobantes Así como el luchador Gronda Triple X En el año 2005 Me dejó tirado Una función Igualmente Le deposité 5 mil pesos Que era el 50% De su garantía En eso Y jamás cumplió La fecha A ver Gronda Defiéndete Mira que interesante Que interesante Que comentes eso Mira Para empezar No cobro tanto Como para que Él haya depositado Eso Cuando depositan Yo siempre les digo Si tú tienes Tu recibo Y tu comprobante Yo voy a ir contigo Otra cosa Que yo si les pido A los promotores Y les he dicho mucho Vamos firmando Un contrato Donde tú me quedas bien Y yo también Te quedo bien Se han negado A firmar el contrato Porque ustedes Conocen a los promotores Como son Ya cuando llegas Este mira Échame la mano Mira no salió Mira aquí Mira allá Yo soy una persona Que en realidad No me muevo sin dinero Y si él mandó Esa cantidad Él podría haberme Demandado O subirla a Facebook Y decir Entregar ahí el ticket Y decir A qué función No me presenté Cuando yo no me he presentado Es porque Me mandan Sin dinero Y me juran Que ya me van a entregar Y la verdad En la lucha libre Ya no estamos Para eso Yo por eso Me hice independiente Para que uno solo Se pudiera arreglar Con el promotor Porque desgraciadamente Ustedes lo saben En las empresas Puedes luchar un sábado Y andas sin dinero Todo el fin de semana Hasta que llegas El martes A cobrar a la empresa Y yo no me manejo Y yo no me manejo así Todos los muchachos No se manejan así Pero créanme Cuando hay un compromiso Del promotor Uno tiene que dar El máximo Pero cuando ellos No se comprometen No te mandan El boleto de avión No te dicen A qué hora vas a salir O te quieren mandar Sin hotel Te dicen Que llegas a la arena Y que te quedas Ahí todo el día Y te regresas En camión Directo de la arena No quieren ni siquiera Pagar un cuarto de hotel Créanme Yo por eso Subo las La garantía Para poder yo Pagarme todos esos gastos Y no pedírselos Al promotor Pero a veces Ellos lo toman de mal Ellos quieren La verdad Muchos promotores Quieren que uno Siga luchando Casi de gratis Échame la mano ¿Y onda? Sí, dígame Perdóname Te voy a hacer una pregunta Pero así vamos A tirarnos netas Netas Sí Acabamos de entrevistar A entrevistar A José Miguel Velázquez El pollo Para ti ¿Quién es culpable? Por los argumentos Que presenta Por los que presentó Miguel Johan ¿Quién es culpable Para ti? Mira Te digo Yo me pongo en el papel Vi las cosas que pasaron Y a mí me ha pasado Exactamente lo mismo Ya cuando ya Ya estoy en el lugar Es obvio Que ya al menos Les pagaron los pasajes Yo he sido De las personas Que les dice A los luchadores Muchachos Ya estamos aquí El que quiera subir Conmigo Suba Saca una luchita Como para el público Porque ya está ahí Porque se lo merece Pero sí les aclaro Que el promotor Nos está dejando Sin mirar Y ya me ha pasado Y lo he hecho Lo hice con Con el rayo de Jalisco Con Rey Misterio Con los villanos En varias arenas O si no de mi garantía Yo les daba A todos los demás Pero yo trato O que nos subamos Todos al rin Y tomarnos fotos Con la gente Pero no hacerles Lo que les hicieron Aunque muy respetable La decisión De mis compañeros Solo ellos saben Cómo estuvo la situación Pero yo sí les digo Algo claro Cuando el luchador Tiene su dinero Nunca falla Ahora una cosa Que quiero comentar Brevemente Señor Andrés Adelante Venga Brevemente Brevemente Porque ahorita Me llamó mucho la atención El que el mismo luchador Mencionara la palabra Contrato Porque justamente Algo que señalamos Ahorita que platicamos Con el promotor de Veracruz Es la falta de regulación En eso Y cuando hablamos De contrato Y de luchadores O de lucha libre La pregunta es directa ¿Tú no crees Gronda O ustedes panelistas Que a lo mejor El luchador puede llegar A tener cierto miedo A contratos O sea que a lo mejor No hay tantos contratos Porque el luchador Confía más en la palabra Y ya cuando hay un papel Como que se puede espantar Algunos luchadores Algunos elementos independientes Pues algunos sí Yo creo que algunos sí Este En la lucha libre Como en muchos otros medios Hacer cualquier cambio Espanta a la gente Entonces sería cosa De irlo metiendo Y así Yo creo que de momento Habría quien Si se espantaría Habría quien lo pediría Como el caso de Gronda Pero sería cosa De intentarlo Implementarlo Y yo creo que tiene que venir De la promotora Como tal Y tienen que ser Las promotoras más establecidas Las que empiecen Con ese proceso ¿Qué te puedo dar de ejemplo? Nautalpan Por ejemplo Promotoras que ya Están más fuerte Esas son las que Habrían de comenzar Con eso Y de hecho Ya están empezando A hacer algo así ¿No? Sí Este ¿Saben qué? Este Nos desvió Muchas gracias Gronda De verdad Te metimos aquí De juez De juez Este me contestaste Me gustó mucho De verdad Me gustó mucho ¿Por qué? ¿Qué dijiste? Tenían que haber subido ellos Dar una luchita Chipilona Hacer su detallito Este Me explico ¿Verdad Gronda? Hacer su detallito Nada más Y vámonos Y vámonos Tendidos Me pagan o no me pagan El público no tiene la culpa Pero hay que ser profesional Ahí se la dejo Para que el público Pues De el veredicto El público Es el que manda Es el que manda Escríbanos por favor Y con mucho gusto Johan va a tener Todos los comentarios Vamos a arrancar El próximo martes Este Este El programa Con esto Con esto Que no lo damos Por terminado Para mí Este Yo Traté de analizar A este Al pollo El pollo Se me hace todavía Un joven Sin mucha experiencia Le faltan muchas tablas No quiero saber Si él fue el de la lana O no fue Eso Eso me vale gorro Mientras yo Yo si contrato a Gronda Y le digo Gronda Te veo para la delegación Guajimalpa El próximo martes El que está contratando Soy yo Si hay alguien atrás de mí A Gronda le vale madre Yo estoy contratando Yo le estoy diciendo Señor Gronda Lo quiero para una función El próximo martes ¿Cuánto? Este Siete millones de dólares Le deposito la mitad Y la otra mitad Se la doy allá Sí Pero tirar una Papeleta de 500 mil varos Darte un balazo Y no en la pierna Sino en la cabeza En este momento Quererse llevarse Todas las canicas del mundo Todas las canicas Bueno pues ahí está la riesgo Yo Yo El público Es el que me interesa El público Es el que va a dar el veredicto No nosotros Bueno Mi señor Gronda Con todo el respeto Como dice él Yo sin respeto A mí me vale madre Yo creo Que todo el mundo es culpable Todo el mundo es culpable Rush Hay que preguntarle a Rush Como dice bien Miguel Hay que preguntarle a Rush Pero de primera Así De primera A vos De pronto A como me dice Rush Dejó tiradas Dos funciones Entonces Aguas con eso Ahora Latin lover Como yo les dije Todo lo que me cobro Por ir a bailar Diez minutos Llevo a Gronda A mi vez Llevo a Gronda Andrés ¿Cuánto me cobras Tú decirme Cien mil varos Y yo te llevo De quien es la culpa Si Exacto Del güey que paga Si Si claro Ya me queda claro Vientos Vientos Vamos a dar carpetazo Ahí tienen a Gronda Le pueden hacer Doscientas preguntas Hay muy buenas preguntas Que hacer Este Los desviamos Por diferentes situaciones Pero ahí lo tienen Con un físico Impresionante Ahí lo tienen Es suyo Órale A ver a ver Yo me acuerdo de Gronda De dos Dos este Primeras veces Que lo vi Una fue cuando Cuando salió Naughty Triple A Cuando recién debutó Con Zúñiga Y dije Yo nunca he visto Un luchador Con este físico En este país En serio Y tal vez Ni en Estados Unidos He visto Algo así En la lucha de allá Y luego Otra cuando salió De la caja Una ocasión Me acuerdo que salió De una caja Como de Triple A Dije Que impresionante Esta Gronda Otra que avienta Uno de los Vipers Por arriba Es impresionante Y la otra fue Una ocasión Que yo estaba En la oficina Cuando trabajaba En Triple A Estaba sentado Ahí Y Jesús Este Núñez Que en paz Descanse Me llevó Un montón De cosas Que ya no sabía Que hacer con ellas Y me dijo Tómalas Las que sirvan Para el archivo Guardan Las que no Te las llevas Entonces empecé A buscar Y encontré Un álbum De fotos Gronda Tuyas Sí Guau Con una playera De Superman Con una playera De Superman Con el logotipo De Superman Ah sí Y traías Un panorama Plateado No manches Yo las vi Dije Está increíble Yo cuando llegué Les entregué 15 personajes 15 nombres Y de ahí Agarraron El de Gronda De ahí Lo agarramos Una lista En el ring Pero sí Yo les llevé Todos esos personajes De hecho La máscara Un superboy La máscara De Slipknot Ajá Y era Sí Fueron varios Un superboy Increíble Se veía Ese rollo Y dije Qué impresionante Y luego ya me tocó Verte cuando regresaste Y se hizo la rivalidad De Gronda Contra Gronda Y me acuerdo Esa función Johan No sé si tú La llegaste a ver Por televisión O has visto un video De eso Él llegó En Ciudad Madero Si no mal recuerdo Se le sacó Desde la parte Alta del lugar Desde la parte Hasta arriba Hasta arriba Y entró bajando La escalinata Por donde sube Accesa la gente Hasta la zona Del ring Se vio Impresionante Porque en México No se había hecho Algo así Que yo me acuerdo O muy pocas veces Tal vez Y se vio muy impresionante ¿No? Luego Qué pasó Gronda Yo sí lo sé Pero cuéntanos Tú Tu versión De qué pasó Esa vez Les platico Pues mira Tal vez De pronto Yo ya estaba En el ring Me dijeron Bienvenido De regreso A la triple A Pero luego Me llegó Un rumorcito En la oreja Donde me dijeron Déjate perder Íncate Juegale Al Héctor Garza O al O al cibernético Y échate a correr Y la verdad Yo no me vengo Yo no me vendo Yo inventé El personaje A mí me lo robaron Ellos Y querían que yo Fuera el malo Y que yo fuera El cobarde Yo no Yo estaba dispuesto A luchar contra El tal Arturo Puño contra puño Pero no que yo Fuera el rudo Y que yo fuera El cobarde Créanme Gronda no se va A hincar ante nadie Y menos por dinero Entonces Desobedecí órdenes Yo sabía que al arrancarle La máscara Estaba fuera de la empresa Pero En esta vida Solo tenemos Una vida Un honor Y Prefería hacer eso Y sabía que me iba De la empresa En ese entupiero Me decía Dice Dorian Que ya Que ya Que ya Que no lo hagas Que no le pegues Que no le quites la máscara Que ni modo Esta es mi vida Entonces Era no venderme Muchos compañeros me decían Véndete Véndete No pasa nada Créanme Que no me arrepiento No me arrepiento Para nada La vida me tenía preparado A la otra semana Debutar con los perros del mal Y empezar todo lo que hicieron Los perros del mal Entonces Por algo pasan las cosas No me vendí Y eso fue lo que pasó Ese día Hablando de ese comentario Nos llega algo Y en Facebook Una opinión de Benny Guerrero Que pone Gronda Es verdad que no culminó La rivalidad por las máscaras Con tu copia Porque el precio Porque tu precio Es el mismo que el de octavón Pone el buen Benny Guerrero De Facebook Ay chingada ¿Cuál es el precio de octavón? Háganmelo saber ¿Qué andan diciendo? No Si él me ganaba Que me gane Si yo le gano Que le gane Pero no que me dijeran Íncate Y juégale al rudo Y échate a correr No entrené toda mi vida No me recuperé De la fractura Para echarme a correr De nadie Bueno Esto se llama Esto se llama Principios Y esto se llama Dignidad Dignidad solamente Es la única Es la única Es la única palabra Que yo veo Que bueno Que seas así Este Que tú no quisiste No en todo Se puede estar de acuerdo Hay cosas Que tú no puedes Estar de acuerdo Este Mi señor El mesías Aceptó todo Aceptó todo En una triple manía Ir clavado Con Wagner Y después ¿Para qué le sirvió? Para que le metieran Una patada en el trasero Y lo corrieran De triple A O sea Haga lo que hagas A lo mejor Sale mal ¿No? Sale mal Todo lo tenemos Te utilizan Y te van a explotar Es correcto Es correcto Bueno La neta Me gustó Que lo dijeras Yo ya obviamente Conocí la historia Porque yo estaba trabajando Ahí en ese momento Pero te voy a decir Te voy a decir una cosa Este Ese Ese coraje Que tú acabas De describir Que tienes Yo lo vi hace poquito Otra vez Y lo vi Lo vi en el momento En el que fuiste A una plaza Donde estaba alguien Con quien traes ahí Una controversia Era una función De Max Proad Si no me mal recuerdo Llegaste ahí Y se armó un rollo Que parecía Parecía show De la WWE Allá afuera O sea ¿Cómo estuvo ese rollo? Créeme No fue preparado Y salieron las cosas Tan excelentes Si miren Es lo que les decía Yo al haber inventado El personaje Ya estamos Ante el indautor Nos tiene protegido Nuestro nombre Y identidad Entonces esta persona Y Max Prod Querían estar haciendo Funciones Pues piratas Con Gronda falso Con un Gronda junior Que yo había autorizado Firmamos un contrato Pero el tipo Quedó mal Y eso lo hicimos Por la institución Porque la institución Que tenemos No les he hablado De ella Es para ayudar A luchadores A nadadores Boxeadores Gente que quiera Entrenar Y que no tenga Para pagar Un nutrólogo Profesional Un gimnasio Especializado Una dieta Especializada Aquí les ayudamos En todo eso Entonces ayudarle A él Con prestarle El personaje De junior Era para que se ayudara Pero nos respondió mal No quiso pagar rentas No nada Nos quiso desconocer Pero al haber Un contrato firmado Y nosotros estar Avalados por el indautor Fuimos a pararlo Con todas las de la ley De hecho No tenían ni permiso La función Me dijeron Que podía pararles Toda la función Pero eso mismo No le quise hacer eso Al público Lo bajé a él Y la gente Quería pedir su dinero Y yo les dije Que no Que solo le hubo Un problema personal Que don Max No tenía nada que ver Aunque todos lo sabemos Si tuvo algo que ver Y él lo hizo a propósito Con cierta hazaña Así es que eso Fue lo que he visto Y por eso Lo sigo defendiendo Porque es algo Que nació de mi cerebro Esto no es como Abismo negro Que lo hizo El señor Antonio Peña O como la parca Que lo hizo Antonio Peña Esto es algo personal Que se les brindó Más nunca se firmó Una sesión de derechos Ok ¿Tú tienes en este momento La reserva de derechos Del personaje humano Gronda? ¿Lo tienes tú? Sí De hecho Se la mandamos Por Whatsapp Aquí al señor Maroñas Cuando usted guste Puede mostrarla Y hacerla pública Porque la gente Tiene esas dudas Pero a mí No es de que me interese Eso Si es un día La tripla Lo quiere terminar De arreglar Ahí están los jueces Y los abogados Y puedo probar Muy claro Y el doctor Me tiene muy probado De que yo Inventé el personaje Y por eso es que yo Nunca ando peleando Tipo octagón Porque no quiero Que mi carrera Se desvíe Que solo estoy peleando El nombre El nombre El nombre Si me interesa Porque yo lo hice Pero ustedes han visto Que yo puedo brillar Como Gronda Gronda Triple X Gronda El original Eso no importa La gente Se da cuenta Pero Si voy a pelear Lo que yo inventé Y eso está claro Ya tenemos los papeles A la mano Es más No se lo déjanos Yo te creo No hay problema No hay problema Sí Está muy bien Ahí se los enseña Sí Está bien Gronda A ver Yo te creo De verdad Yo te voy a hacer Una pregunta Este Dígame Mucha gente ha regresado Se ha ido de Triple A Como Electroshock Ahí está Miguel ¿Quién me puede ayudar? Todos los que se han ido Y han regresado Claro Cibernético Charlie Sí Entre muchos Han regresado Tú te ves Tú te ves Regresando a Triple A La verdad No lo veo así Señor No lo veo así Yo Desde que usted Desde que llegué Usted lo sabía Yo Yo le comenté A usted A mí me iba Muy bien En Tijuana Soy un nutriólogo Que la verdad Me va muy bien No necesito La lucha libre Si es una garantía Muy baja Y a veces Las empresas Te quieren pagar La cuarta parte De lo que ganas Por fuera Te quieren mandar En camión En vez de avión Hay veces Que uno lo acepta No pasa nada Uno está empezando Su carrera Y ocupa la felicidad Pero ya cuando Ya llevas más de 5 años Quieren explotarte 5 luchas por semana Dos veces al día En verdad Uno se maneja Mejor independiente Y ya que he regresado Me doy cuenta Que te pueden hacer Cualquier tipo de truco Como Que la gente Te esté ovacionando Y ellos quitar el audio Hacerte que tu salida Sea más rápida O simplemente Mandarte a perder Entonces no Yo lo veo muy lejos De regresar a las empresas Yo me manejo Muy bien Como independiente Le agradezco Al público de México Que me ha mantenido Con trabajo Por 20 años Por 20 años Gracias a todos Quiero aprovechar Esta oportunidad Para mandarle un saludo A todo Tijuana Todo Mesa A todos los que me han apoyado A todo México Gracias señores Porque aunque La AAA y el Consejo A veces toman decisiones Ególatras Ustedes tienen la razón Miren ahorita El cartel que se viene En Nautalpan Es justo lo que El público quiere Una bestia Contra otra bestia Y ahí estaremos Y va a ser un lleno total Y se van a dar cuenta Que si estar en La caravana De las estrellas eternas Solito el público Es quien te va a consagrar Como una estrella eterna Sobre esa función De Nautalpan Específicamente Que acabas de decir Vas contra DMT Azul En mano a mano ¿Qué opinión Te merece Perdón ¿Qué opinión Te merece A ti Ah no Pues imagínate Yo al DMT Cuando yo llegué Al Consejo Mundial Yo conocí al Metro Y él me comentó Que era un luchador olímpico Un campeón Y yo le dije Muchacho Pues si Es un campeón olímpico Échale a las pesas Échale a tu físico Dominar este deporte Y ahora Años después Que él haya crecido Muscularmente Y ahora nos podamos Enfrentar Me merece Mis respetos Porque es alguien Que creció desde abajo Que escuchó consejos Y que nos enfrentemos Me parece perfecto Los grandes Están para enfrentar A los grandes Y así un día Me tocó enfrentar A un Emilio Charles Emilio Charles El Dandy A los Los capos Los capos padres Los capos hijos Ahora le toca Enfrentarse A Gronda Triple X En la arena Naucalpan Entonces Él va a hacer Su camino Y su historia Tal vez Como yo Ya hice la mía Yo no tengo Nada que probar En esta lucha Yo ya Tengo mis cosas En Naucalpan En la México En la triple A Pero sigo vigente Sigo en forma Y a darle Oye Gronda ¿Cuándo va a ser Esta función ¿Qué fecha es? Es ya este jueves Señor De hecho Ya es pasado mañana Los esperamos Por favor Sé que va a ser Una gran entrada Va a ser un placer Volver a ver A todo mi público En Naucalpan Y los esperamos Jueves 8 de la noche Oye Ojalá y te pudieras Llevar a Miguel Si Miguel acepta Para que pudiera grabar Algo de tu lucha Y pasarlo aquí Si te parece Si te parece Claro Claro Porque me están invitados Nos fuimos de acuerdo Claro Sí Ah bueno Pues ahí está Miguel Si Miguel Tiene a bien Grabarte Grabarte Como dice Un productor de Televisa Unos chotitos Unos chotitos Importantes de la lucha Este Creo que vas a perder Vas a perder esa lucha Si Si no te levantas Gracias Si no te levantas Tu máscara Ahorita tantito Tantito La vas a perder Entonces más bien Levanta Algo del rostro A la gente Que te quiere Y que ha sido un ídolo Durante muchos años Gracias a Dios Porque llegaste Con el pie derecho Eso nadie te lo quita Llegaste con el pie derecho Y tengo que confesar Luchísticamente hablando No eres un dichoso En llaves En contrallaves Pero tienes una gran fortaleza Eso suple Eso suple La llave Y la contrallave Y un buen carisma Y una buena imagen Que le ha costado mucho ¿No Andrés? Una buena imagen Si No la imagen Te vas a enfrentar Un cabrón Que conoce De lucha olímpica De lucha grecorromana Que sabe trabajar A ras de lona Yo contigo No me enfrento así Yo ni madre Yo busco el espacio Yo busco agrandar el ring Hacerlo lo más grande Y correrte Para que te canses Y entonces partirte la madre Pero en corto no En corto yo no lucho contigo Pero pues ni el retrasado mental O sea En terreno corto Vas a ganar tú la lucha Tú la ganarías Pero Diamante No creo que sea tonto Y va a agrandar el ring Para estar corriendo Y cansarte Va a ser una lucha Muy interesante De verdad Muy interesante Así lo creo Pero levanta De tu máscara A ver A ver Gronda Levanta tantito de tu máscara A ver No, no, no Si ya por esto se queja No, no Así con el máscara Arriba de la nariz Para ver Si eres este aguileño Eres chato Levántala A ver Ah cabrón Más El público se enoja No, no se enoja Al contrario Quiere ver Cómo es Gronda Y qué se espera Pues alguien va a estar ahí El jueves Te lo prometo Que el próximo martes Si Dios quiere Vamos a tener aquí Escenas De tu lucha De verdad Te deseamos éxito Ya te dije Vas a perder Pero bueno Pues hay que decirte Que vas a ganar ¿No? Vas a perder Ahí tengo Mira Tengo dos mil pesos Pero no te voy a estar 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 Güey como el Y se reja Porque el villano le aposté Cinco mil pesos Y se hizo güey Y ya no me apostó Entonces Ahí tengo dos mil pesos Si tú quieres Le entramos ¿Tú dices? Claro, claro Yo apuesto Porque estoy dispuesto A dar todo esto A echar regalo A esta gronda triple No Ya para terminar ¿Con qué cierran ustedes? ¿Con qué preguntas Le quieren hacer? Y vámonos a dormir A ver, Ja, Miguel Yo quería saber algo Brevemente Bueno, dos cosas En primer lugar Señor Andrés Hay una cosa que se llama Ludopatía Que es una enfermedad Que consiste en Que no se van a puestas Todo el tiempo ¿Qué cosa? ¿Ah, sí? Qué raro ¿Verdad? Pues yo estoy bien Eso, cabrón A mí me gusta Me gusta Me gusta Cuando sé que voy a ganar Siempre que llevas una ventaja Hazlo Por ejemplo Yo sé que lleva ventaja Con quien se va a enfrentar Gronda Por eso le estoy apostando A que va a perder Gronda Si fuera al revés No Es lo que iba a decir ¿La ventaja? ¿Por qué? Si esto es un duelo Ya no oigo nada No se ha dado el duelo inédito No se ha dado ese duelo No No, verdad No sé cómo contestar a eso ¿Me oyes? ¿Me oyes? Ya ¿Te oigo? Sí, ya te oigo Ah, preguntaba Yo no podría decir ventaja o no Y es lo que quiero preguntarle al señor Gronda Que nos acompaña Porque al final Este es un duelo inédito La primera vez que chocan DMT, azul y grón triple X, ¿no? Sí Sí, en realidad es la primera vez Y eso es lo que le agradezco A la arena en Ocalpan Y ahorita más lucha Están escuchando al público No nada más el capricho del promotor De la estrella que quiera poner con la estrella Sino escuchar al público Y con eso van a tener una buena entrada Y por mi parte Qué bonito dijo Gronda La arena va a estar llena hasta las lámparas Eso él lo asegura Ve la seguridad que tiene un luchador Cuando sabe que va a llenar Y yo te lo apuesto, Miguel Y yo también Te lo vuelvo a apostar A que se va a llenar A que se va a llenar Para que veas La seguridad de una persona ¿Sí? Y ahora con un cartel tan grande en Orizaba ¿Qué pasó? Ese es tema para el próximo martes Que ustedes me hagan un análisis ¿Qué pasó con ese cartel tan grande? Y no fue gente Ya dijimos muchas cosas Rush abandonó Cayó un aguacerazo Yo creo que no hubo difusión No lo sé Pero ustedes sí van a investigar Y eso va a ser muy importante Gronda Yo te deseo todo el éxito ¿Qué más tienes que preguntarle, Miguel? Pues nada más que estoy bien contento De verlo aquí Qué bueno que esté en el lugar Que un personaje tan trascendental En la historia de la lucha reciente En los últimos años Debe de tener Está muy bien Y muchas felicidades Gracias por la entrevista, brother Y espero que no sea la última vez No, no, no Ustedes, por favor Y que pasen buenas noches Un saludo a todo México Gracias por todo Por apoyarme Todos los que lo han hecho Por tanto tiempo Creanme, ustedes lo saben Me ha costado mis huesos Le he dado mi sangre a la gente Pero la vida me lo ha pagado Tengo un hijo precioso De 16 años Nuestra institución Mi mujer Salud Todo está bien Todo está en orden Así es que Y un saludo a todos Arre con la que barre Con la que barre Con la que barre A ventar La que va a reventar Vámonos señores Esto fue Parándola Deportiva Muchas gracias El América está empatados En estos momentos Con el Real Madrid 1-1 Apuésele al Real Madrid Va a ganar 3-1 Si quedan 3-1 Y usted apuesta 400 pesos que le regalan Y 400 que usted pone Va a cobrar Como 4 mil pesos Si quedan 3-1 En favor de Real Madrid Entonces ya lo sabemos Gracias Gracias No se vayan Quédense ahí ustedes muchachos Despídense de todo el público Coman frutas y verduras Muchas gracias Los queremos a todos Dejen los comités Yoham Yoham nos va a hacer el favor De contestar a todos Hubo mucha gente No tuvimos tiempo El pollo Le agradecemos al pollo Dio su punto de vista Es condenado para mí Para mí rápido Si quieren un veredicto Es condenado para mí Él tiene mucha culpa Los luchadores También tienen su culpa Latin Lover No tenía que haber subido A calentar a todo mundo Diciendo A nosotros Pepe Toro es inocente O sea no mames No mames Te quitas Te encueras Bailas Les bailas En vez de bailar Les 15 minutos Les bailas 5 Y tú ya ibas pagado Ya lo dijo el pollo Que él ya había sido pagado Él hubiera bailado Y vámonos Para qué calienta la gente Si la gente ya está caliente Los luchadores Su detallito Y vámonos La gente no tiene culpa La gente quiere a los luchadores No al promotor Ahora Ese pinche promotor El pollito Nunca en la vida Va a ser una fusión No va a tener credibilidad Perdónenme Ese es mi veredicto Si alguien quiere decir algo Lo puede decir ahorita O callar para siempre Pues yo Lo mismo que tú Yo creo que Que si es culpable Era su responsabilidad La mayor parte De lo que pasó Pero también Tiene sus puntos Yo si le doy tantito Tantito crédito Aunque sigue siendo culpable De definitiva Yo creo que Estuvo muy bien El que pudiéramos Visibilizar La otra parte O sea porque Al luchador se le cree Todo Evidentemente La figura Por el que pagas Por el luchador Pero el que suelta El dinero Para atraer al luchador Es ese promotor Entonces José Miguel Velázquez Dió la cara Dió la cara Sí, sí Yo lo juro media cara Pero pues bien Bien Yo lo felicito Dio su punto de vista Este desgraciado Con respeto también Sí No tengo como ayudar Cómo protegerlo Miguel lo dijo En dos palabras Rápido Cuando haces una función Llevas el dinero en la mano Si te va bien o te va mal Es otra bronca Tú pagas Tú primero pagas Y después averiguas Dime Dime Como usted dijo O sea nosotros No tenemos por qué Protegerlo Así como otros medios También pues Por qué reventarlo Se tomó la libertad De hacerlo O sea No nos corresponde Ni reventar Ni defender Ni tomar un rol De quemar a alguien Como medio Y es una plática Muy interesante Para los siguientes Víos Porque sí es cierto La cantidad de gente Y la cantidad de dinero Que se movió Con esta noticia No es poca Sí no Fíjate Yo tuve la oportunidad Por ejemplo De decir su nombre Porque sí Sabía su nombre De hecho Mi mujer incluso Creo que lo conoce Pero no quise hacerlo Yo quise Quemar a la promotora Por los errores De la promotora Y ya lo demás Yo entiendo al luchador Que ya está ciscado Como se dice De ir Y que no te paguen Ya están ciscados Pero ambas partes Deben tener ahí Sus culpas Pero básicamente Es culpa del promotor Definitivamente En primera Para vendarse Esta papeleta De 500 mil pesos Una locura Totalmente Una locura Totalmente Vámonos Vámonos Salimos del aire Nos quedamos Adiós Suscríbete A The Lucha Station